bienvenidos princesos y princesas un paraíso que flota sobre el lago un ser silencioso que maneja el trueno un puente que se traslada en un terreno más alto esa parte de la descripción creo que no estaba la última debe estar en el remake porque no la recuerdo y eso que él acabo de leer acá le acabo de ver porque estoy grabando este vídeo inmediatamente después del anterior nos enfrentamos a celosia en el último vídeo probablemente el coloso que más ha costado a pesar de ser el más pequeño así que ojo 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 ahí hay otro del mismo tamaño tal vez un poco más grande porque si éste está catalogado como el más pequeño el próximo el próximo no el el otro al que me refiero es debe ser un poco más grande supongo pero yo lo recuerdo pequeño igual a este que a celosia ahora nuestro nos troca nos troca porque nos troca nos trata nos trata a ver hoy ahí iba a saltar para agarrarme el águila pero miren si salto y justo me caigo por acá no sé si cruzar aquel puente o este sigue siendo el más cercano vamos a cruzar este aquel se veía muy lejano este este coloso un paraíso que flota sobre el lago es es como suena es una especie de jardín se imaginarán que es un coloso bastante grande como para tener un un jardín en su propia estructura y a ello vamos pelagia el decimosegundo coloso de 16 disfrutemos del silencio bien a la derecha y más a la derecha este coloso si ya no lo he grabado porque es la primera vez que me enfrento a él no hubo mala grabación así que no va a haber que repetirlo de nuevo ojo eso lo digo ahora y resulta que termino el enfrentamiento y uy será por ahí o por aquella entrada aquella entrada se ve más cerca uy pero hay que hacer un gran rodeo bueno se hará espero que sea por allá ahora resulta que no que hay que ir por allá bueno esperemos hay un mosquito que ya no está ay mosquitos mosquitos murió con sed porque no 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 tiene no no tiene sangre así que ahora muerto con sed me acabo de perder la oportunidad de que bueno que después en el futuro alguna raza alienígena encuentre a de enemigo y me haga un clon pero bueno demasiado Jurassic Park es ahí verdad si parece que fuera acá además es un jardín el acceso a él el control de la yegua es genial no es algo que puedas controlar a total voluntad como uno pensaría ah que sencillo es no tiene toma sus propias decisiones de caballo a veces además de que tiene su movilidad bastante particular no vas por ahí ah si vas por el lago si lo que no se si me imaginé que acá adentro no nos iba a indicar la luz será que hay que avanzar a pie porque por ahí no se puede ir por allá parece que hubiera una posibilidad 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 vamos por se puede? what? por ahí venimos verdad? o por ahí no no era tan grande la entrada o si creo que no no era tan grande la entrada así que debe ser por acá si si es por aquí es por aquí es un el combate es en un lago un puente que se traslada en un terreno más alto un ser silencioso que maneja el trueno eso si eso si lo recuerdo y sus ataques son algo similares a ver todos los enemigos lanzan no bolas de energía pero si 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 tienen que mucha relación con el lagartija con el fuego con el fuego no con el rayo principalmente con la electricidad y bueno acá si va a haber que seguir a pie o a mano depende como lo veas sobre todo porque hay que ir colgado colgado y creo que aquello es el coloso eh es una obra también en meditativa porque hay muchos silencios y los caminos que a veces suelen ser los menos llamativos llegar hasta el coloso son están muy bien diseñados para hacerte no se ir meditando en el camino ir pensando ir reflexionando sobre tus acciones no es un hey siéntete mal por los colosos que has ido matando pero también el juego busca que te sientas solo podría decirse oh allá abajo está eh no se si lo ven a ver que la diferencia se nota la diferencia cuando la cámara está bajo el agua y cuando está por encima pero a veces en un combate sobre todo con avión por ejemplo no se si no se si estaba muy claro eh hay que ir al templo hay que ir al templo o como se llame eso esta superficie no se si será útil para combate no recuerdo que lo fuera pero a ver mejor estar ahí que en el agua no? sobre todo cuando estemos combatiendo contra un coloso nunca recuerdo como se llaman estas plantas que tampoco diría acuáticas pero que están sobre la superficie y eso que juega plantas versus zombies que ahí te ahí usas bastante ok ya se va a levantar no me va a dejar llegar es un jardín es un jardín es un jardín parece que tuviera unas muelas encima de su cabeza parece que tuviera unas muelas encima de su cabeza pero que me dio un tiro de advertencia jajaja y ahí viene el otro bien pero al ir bajo el agua no bien 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 no recuerdo muy bien el combate y la verdad estoy un poco agradecido por ello no me vas a dar ahí pero si no recuerdo mal había que subir y no veo como puede hacerlo wow 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 que tengo que ir ah creo que si que tengo que ir a su espalda estamos por debajo de su axila creo que si creo que había que ir por atrás pero El tema es que se va a mover, no se va a quedar quieto Lo bueno sería que nos pudiéramos mover un poco más rápido que él Y parece posible Parece Ay, que Con este aguante Tenemos que subir en su espalda Bien, bien, nos recuperamos rápido No es tan ofensivo tal vez como el toro Como este último que tuvimos Con el pequeño toro Porque tenemos al segundo Que era Quadratus Pero Pero no es de los más pacíficos tampoco Es cierto, es cierto que hay que golpear sus muelas Se parecen mucho las muelas No, no, con No Que me equivoqué, apreté el de saltar Ay, eso es Ahí enfrente, enfrente No diría para ahí exactamente Más bien dobla para allá Ay, imagínense lo que debe ser que te pegan en las muelas Y si todavía están en tu cabeza Ahí, ahí, ahí Ahí Yo diría Ahí Creo que había que hacerlo golpear ahí Sí, ahí Justo enfrente ¿Qué vas a hacer? No te voy a hacer nada Si ¿Qué está haciendo? La, la, la Voila Ahí, exactamente Ahí Ahí Pero no te me gires Ahí Ah, es que yo tengo que saltar No Bien, ya estamos acá Ahora vamos a recibir Unos disparos de él Y deberíamos esperar un segundito a que suba Y si no me equivoco No No Ok Segundo intento De darle En el símbolo En el símbolo Supongo Tendría que saltar bien en el borde Bien No sé cuántas veces podría hacerlo Uy Que no junte demasiada potencia ahí Supongo que ahora al agua Sí Al agua pato Y Ahora hay un templo menos Habrá que ir por otro Pero el tema No es nosotros llegar Sino Hacerlo llegar a él A Pelagia Uy, justito Debemos subirnos a su espalda Y hacerlo llegar al segundo templo Y probablemente el último Hay tres templos Pero No van a ser necesarios los tres Supongo Se podrá cambiar Y nadar mejor Si no tenemos la espada En la mano Puede ser La verdad que nunca entendí Por qué está en la mano Porque la mano en sí No es totalmente necesaria Usarla A no ser Claro está Que nos permita No sé Escalar más rápido Nadar más rápido Que la lógica dice que sí Pero la verdad que No sé He escalado con la mano He escalado con la espada En una mano He nadado con la espada En una mano Y no No noto una gran diferencia Bueno, ni siquiera noto Una pequeña diferencia Tal vez porque no he prestado atención Pero Ahora sí Espada Para darle en las muelas ¿Dónde está? El siguiente templo Por allí Es algo así Como un caballo Hacia donde le des Él va Bien Adelante Ahora Un poco a la izquierda Eso es Y ahora sí Hacia adelante Un poco más A la derecha Tal vez Sí A la derecha Eso es Uuuu Y sí Llegamos 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 Vamos Vamos Sube Ahí viene Y ahí vamos Uy Que no veo Uff Ahora sí Dos Sí Dos Dos No está bien No está bien Matar a estas criaturas Creo que desde la primera Ya debería quedar Claro Uy El coloso Que se viene El coloso Que se viene Ustedes lo podrán ver Mañana Pero yo 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 lo voy a jugar Ya Veamos Su descripción 12 colosos Derrotados Así que el número 13 Es mi favorito Oh Ok No estáis El coloso Algo No estáis El coloso No estáis Algo ¡Suscríbete! ¿Ahí estamos nosotros? No recuerdo que estuviera partida en la torre. Ya tenemos 12 figuras negras a nuestro alrededor. También podemos volver a enfrentarnos a los colosos y vamos aquí a los escombros de las estatuas. Descripción del siguiente enemigo es... Vaya descripción. Muy bien, ese será nuestro próximo coloso. ¿Vieron la forma de espiral de serpiente? Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Shadow of the Closus. ¡Chau!